El suizo Roger Federer aumentó aún más su extenso y brillante palmarés, al lograr el título 100 de su carrera. Como tenista profesional, tras imponerse este sábado al joven griego Stéphano Sitsipas, por un doble 6 a 4, en la final del torneo de Dubai. A sus 37 años, Federer ya es centenario en títulos. Muy atrás queda el primero logrado como profesional, en Milán, el 4 de febrero de 2001, ante el francés Julien Boutier. Desde entonces, el suizo siempre estuvo, anualmente, al menos en una final, 152 en su carrera, y ahora, 18 años después, se llevó su título 100 a. Costa de uno de los jugadores más prometedores con notable presente, del circuito. Curiosamente, cuando Federer ganó su primer título, Sitsipas ni había cumplido aún los 3 años. Le bastaron a Federer en Dubai tan solo dos bolas de rotura, del saque rival, una en cada set, en el juego inicial del partido, en el noveno juego de la segunda. Manga. Federer cidió también solo dos ocasiones para que el griego le rompiera su saque, y ambas las anuló. Y. Fueron determinantes para la suerte del primer set, pues llegaron en el décimo juego, con 5 a 4 en favor el suizo. De haber materializado Sitsipas al menos una, hubiera igualado ese parcial. En el segundo set, esperó su oportunidad, y mató. La contienda en el momento justo. Luego sirvió para el triunfo, y no le tembló el brazo. A la primera. Lo cerró, y con juego en blanco. Fue un partido, está claro, donde imperó el servicio, que se desarrolló tan. Rápido que solo duró 69 minutos. Y que se llevó Federer, que se vengó de la derrota sufrida. Este mismo año ante Sitsipas en los octavos de final del Abierto de Australia. Es su octavo título de Dubai. Su primero en 2019. Federer sigue teniendo solo por delante el número de títulos como profesional al estadounidense y Jimmy Connors. 109. Y ha retirado. Pero ambos son los dos únicos centenarios. Están en la de 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 la de